Hola, muy buenas a todos chavales, bueno os traigo una nueva noticia y es que Gran Turismo 6 ya se va a poder reservar en el mes de noviembre Dada la fecha ya se confirma directamente que estará para Playstation 4 Y bueno, para Playstation 3 seguramente también lo sacarán Y bueno, para otras plataformas Bueno, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento Y tampoco hay noticias nuevas al respecto Pero yo os informaré de inmediato Ya que a mí este es el mejor juego de coche, el mejor simulador para mí, para mi gusto Y yo estaré atenta a todo lo que vayan sacando y os lo haré saber Bueno, pues esto es todo por hoy Muchísimas gracias, hasta la próxima